bien bueno lo primero lógicamente va a ser crear la base de datos así que voy a, ya que tengo iniciado el champ voy a ir al localhost y voy a ir al phpMyAdmin mientras tanto voy a crear un proyecto este proyecto que les voy a mostrar ahora ya lo subí a la plataforma para que después lo observen el código también subí unos scripts de ejemplo que también les van a servir para poder desarrollar la solución voy a llamar solución JPA es el ejercicio que debía presentarme la clase anterior con la tablita alumno ya creamos entonces nuestra base de datos a la base de datos le vamos a llamar JPA crear y dentro de la JPA vamos a tener la tablita alumno continuar ya y la misma tabla que ya veníamos trabajando teníamos root ¿qué más teníamos? nombre nombre puede salir en el video root varchar nombre varchar apellido varchar 30 30 30 30 y acá en root le vamos a decir que sea nuestra primaria llave primaria guardar ya ahora que ya tenemos entonces esa base de datos lista vamos a crear nuestra estructura web ¿cuáles eran los packages necesarios para poder trabajar esto? ya teníamos el primero que era entity ¿verdad? ¿qué más teníamos? muy bien EJB ¿y qué más teníamos? Zerbler muy bien paloma se nota que A se nota que A practica ya entonces ya tenemos esas tres esos tres packages el primer archivo lógicamente va a ser el entity ¿ya? ¿por qué? porque a partir de la entidad se rodea la aplicación de la JPA entonces en el entity le vamos a dar clic derecho nos vamos a ir a otros y vamos a seleccionar persistencia entity classes from database porque ya hemos creado recién la base de datos siguiente cualquiera me puede decir profe no aparece nada por supuesto que no si primero debemos conectarnos a la base de datos así que vamos a ir a crear nuevos data source le damos un nombre aquí puede ser cualquier nombre por ejemplo yo lo voy a llamar con es lo mismo que es un nombre es una variable clic derecho new database connection seleccionamos el driver de MySQL una vez conectado el driver le vamos a dar el siguiente y aquí aparece el prompt de conexión a nuestro servidor lógicamente nosotros a la base de datos le pusimos el nombre JPA lo demás se sigue manteniendo porque esa es la configuración por defecto le damos un test connection y la conexión está exitosa así que le damos siguiente siguiente finalizar y ahí si se dan cuenta aparece el JDBC dos puntos y el driver MySQL incluyendo la base de datos JPA que hemos creado recién le damos al ok y ya nos aparece la tablita de la base A la tomamos la pasamos a la selección de tabla siguiente siguiente finalizar bueno después de de crear la entidad recuerden que la entidad es prácticamente es la entidad la que hace todo el trabajo de la JPA porque todo gira alrededor alrededor de las entidades ya no se hacen queries a las tablas sino a las clases a esta clase específicamente que es lo que hay que hacer ahora después de crear la entidad el siguiente paso es crear el EJB ya y hoy día yo les voy a enseñar que no es necesario incluso crear el método específico buscar por root con lo que hay se puede hacer todo aún las validaciones ya yo les voy a mostrar ahora EJB derecho new nos vamos a otros y de nuevo buscamos persistencia pero ahora seleccionamos session bin for entity classes siguiente y ahí tenemos ya la entidad que hemos creado recién la pasamos a la derecha siguiente finalizar y si se dan cuenta ya se crearon estos dos archivos que corresponden a nuestro EJB ya si se dan cuenta acá el abstract FAQ tiene todos los métodos necesarios el create el edit el remove el find etcétera etcétera ya bien vamos a crear nuestro menú de usuario como les dije lo que voy a hacer es crear solamente tres opciones menú aquí voy a hacer un párrafo un enlace y eso lo voy a hacer tres veces uno dos tres el primero va a ser registrar el segundo va a ser editar y el último va a ser el mostrar todos con esos tres se pueden hacer el resto fácilmente porque yo les voy a enseñar aquí las validaciones correspondientes el primero lo vamos a redirigir al primer formulario de registro de alumnos por lo tanto en el href lo vamos a redirigir a un registrar punto htme el segundo también lo vamos a redirigir pero este va a ser un editar punto html porque también es un formulario y el último es la excepción porque aquí yo quiero mostrar todos los alumnos que están registrados en mi base de datos por lo tanto el mostrar todos debiera irse a un setle por lo tanto vamos a enviarlo a un mostrar punto dll que vendría siendo nuestro service vamos a hacer nuestro primer archivo html clic derecho html registrar y acá en el registrar pues entonces vamos a hacer nuestro formulario con los campos que requiere cierto nuestro formulario o sea nuestra tablita en este caso que serían root, nombre, apellido y edad ya entonces action method método post bueno lógicamente acá se cumple una norma que siempre tienen que ustedes aplicar cada vez que ustedes hagan un formulario tienen que hacer su respectivo servlet es decir si yo hago un registrar punto html tienen que hacer un procesar registrar punto dll que sería un servlet si hago un editar un servlet si hago un borrar un servlet cada formulario tiene su propio servlet estamos claros ya entonces donde lo vamos a enviar aquí por supuesto que lo vamos a enviar a un servlet como le vamos a llamar a ese servlet por ejemplo procesar registrar punto dll recuerden cierto este nombre porque así tenemos que llamarle al servlet que va a recibir estos parámetros hacemos un input decimos que sea de tipo text con un nombre y así hemos creado el primer camp vamos a crearlos todos root nombre apellido y edad y además aquí vamos a tener un input de tipo submit sin submit recuerden que no funciona y vamos a invocar al registro el primer campo de texto sería txt root el segundo sería txt nombre el tercero sería txt apellido y el último sería txt edad ¿me siguen? ya si alguien tiene alguna complicación está un poco colgado levante la mano y me pregunta ya pero me imagino que hasta el momento vamos todos bien lo único que hemos hecho es crear un formular ya vamos a crear entonces este servlet que recibe estos parámetros root nombre apellido bueno antes de crear cualquier cosa yo les voy a recomendar que primero prueben que por lo menos el enlace esté funcionando hay muchos de ustedes que en las pruebas programan 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 y no se dieron ni cuenta que el enlace estaba mal hecho por lo tanto no les va a funcionar nada el típico root 404 por ejemplo supongamos que yo creé mi servlet miren crear servlet y le llame como le llame en el action al formulario procesar registrar siguiente lo agregue al descriptor de despliegue y aquí le ponga el nombre del action procesar registrar punto dll y supongamos que me equivoqué y en vez de ponerle procesar registrar le puse procesar registrar puede pasar o no por supuesto que puede pasar miren voy a finalizar así mismo ya creé mi servlet yo les voy a recomendar que prueben que los enlaces estén funcionando primero antes de programar antes de hacer cualquier programación dentro del servlet entonces miren aquí se está levantando mi aplicación vamos que se puede hasta el momento ¿alguien tiene alguna duda? ¿os vamos bien? ¿sí? maravilloso ya bueno por lo menos el index tiene ese menú entonces si yo le pongo clic ahí en registrar no debiera haber ningún problema registrar maravilloso se fue al registrar punto html pero ¿se acuerdan que aquí en el action si yo lo veo el registrar punto html ¿a dónde lo estoy redirigiendo? al procesar registrar punto html punto dll ¿y cómo le puse al servlet? procesar registrar entonces si yo pincho ahí en registrar fíjense el 404 ¿por qué? porque está referenciando nombres diferentes hay varios de ustedes que yo me he dado cuenta que cometen ese error y de pronto el código de programación no está malo sino que están referenciando mal los nombres o sea jamás les va a resultar por lo tanto primero yo les recomiendo que verifiquen los enlaces ¿ya? ahora si ustedes se equivocaron en darle al nombre tienen una de dos le sacan la r en el action ¿cierto? o se van acá al web punto html que sería nuestro descriptor de despliegue y buscan en donde está el nombre del url pattern que sería este y le agregan la r es exactamente lo mismo entonces ahora si yo voy acá lo cerré ahí está registrar registrar y se dan cuenta ya no se cambia ¿ya? bien vamos a recibir los parámetros en el server para poder registrar nuestro primer alumno ¿ya? por lo tanto vamos a ir acá no se pierdan por favor estos detalles porque hay algunos tips que voy a enseñar que no lo saben entonces eString root es igual ¿cómo recibo? perfecto request punto getparameter txt root y así con el resto ¿verdad? tenemos root nombre apellido edad root nombre apellido y edad txt nombre txt txt apellido txt edad ya bueno cualquiera de ustedes me podría decir profe ¿por qué no lo parseo al tiro? no ¿por qué no lo parseo al tiro? porque primero tengo que preguntar por si los campos vienen vacíos pues si yo hago el parseo aquí mismo la aplicación se puede caer si es que el usuario ingresa una letra en vez de número ¿sí o no? entonces yo primero lo que tengo que hacer es preguntar si esto viene vacío ¿y cómo lo hago esto? es súper sencillo lo único que debían hacer era lo siguiente dentro del body vamos a validar los campos vacíos aquí dentro del body voy a hacer un if y voy a hacer un else y voy a preguntar por los campos vacíos de la siguiente manera como ya tengo las variables aquí root nombre apellido edad le voy a decir si root.trim para el que no sabe el trim lo que hace es eliminar los campos en black no sé por qué pero los usuarios que son más adultos cada vez que ven un formulario hacen un espacio no sé por qué al principio un espacio no es lo mismo que campo vacío no es lo mismo un espacio en blanco es un carácter entonces el .trim elimina los campos en blanco accidentales entre comillas ¿se entienden? entonces tenemos root.trim y después preguntamos por el equals equals si es que está vacío si root.trim.equals es igual a vacío porque el root puede que venga vacío o ¿dónde está? ahí está o ese es un or o nombre.trim.equals es igual a vacío de nuevo o puedo hacer un enter para no estar programando tan al lado o apellido .trim.equals es igual a vacío o el último que sería edad.trim.equals es igual a vacío ya entonces ¿qué es lo que hice yo de ahí dentro de ese if? preguntar si cualquiera de los campos estaba vacío fuera uno o fueran todos ¿estamos claros? entonces si cualquiera de esos campos viene vacío lo que voy a hacer es decir lo siguiente out.trim.tln ¿qué creen ustedes que debiera decirle? correcto nada más que decirle campo vacío nada más que eso vamos a probar realmente si esto está funcionando así debiéramos programar cada vez que hagamos algo probar hacemos una cosita más probar ¿cómo voy a estar programando mil líneas de código sin saber qué estoy haciendo? entonces registrar fíjense registrar campo vacío funciona con todos a ver si funciona con menos funciona también con menos funciona también con menos funciona también con menos funciona también ¿ya? si se dan cuenta ahí no dice nada ¿por qué? porque en el else no hay nada ¿ya? entonces ya estamos bien vamos bien si cualquiera de los campos está vacío entonces va a arrojar ese error ya supongamos que no esté vacío ¿qué error pudiera ocurrir? todavía no antes que eso ¿no? por ahí te creo ya el otro error bueno después de validar que los campos no estén vacíos puede suceder un error en el campo numérico el usuario puede ingresar en la edad letras imagínense el usuario ingresa 20 con palabras 20 y ustedes parsean eso se va a caer va a arrojar un error 500 entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? aquí mismo vamos a hacer un parse ya entonces miren yo puedo hacer la siguiente int ed es igual a integer punto parse int edad ¿sí o no? ¿se parsea así? por favor entonces esa línea que está ahí puede hacer que la aplicación se caiga ¿por qué? porque si yo intento parsear una edad que viene con letras se va a caer porque eso funciona solamente si el usuario pone números ¿estamos claros? ahora ¿cómo puedo hacer para que eso no se caiga? la única manera de hacer eso trabajando con programación en el lado del servidor es manejando esa excepción por lo tanto si yo sé pongan atención aquí porque hay algunos que no saben todavía cómo manejar excepciones si yo sé que esta línea que está aquí me puede generar una excepción yo lo que hago es lo siguiente encierro la línea que puede generar una excepción así tal cual try yo sé que esa línea puede generar una excepción por lo tanto la encierro dentro de try y si es que genera la excepción voy a capturarla con un catch ¿se entiende? esto es como un if you else si no genera una excepción solamente se va a ejecutar el código que está aquí adentro dentro del try pero si genera la excepción se va a ejecutar lo que está aquí dentro del catch ¿se entiende? esa es la lógica del try catch el catch solamente se ejecuta si es que se genera el error ¿cuál es el error que puede generarse aquí? súper sencillo el error es number form of deception ¿para qué se van a estar aprendiendo todo de memoria? lo único que hacen es decir num como no aparece nada presionan el control y el espacio y ya les aparece el autocomplete entonces con eso le dan el enter generan una variable yo siempre le pongo e o e o e o es da lo mismo son variables y ahora sí dentro del catch como ahí se genera la excepción ya la aplicación no se va a caer sino que se va a ir dentro del catch y yo voy a imprimir un error bonito para que no aparezca ese error 500 feo que aparece de repente entonces le digo súper fácil out.println y dentro entre h1 le voy a decir error campo numérico nada más que eso no le creo profe vamos a probarlo acuérdense todo lo que pudiera generar una excepción tiene que ir dentro del track vamos con el play chiquillos me van siguiendo ya vamos al registrar fíjense letras 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 por supuesto que eso se va a caer cierto pero ya no se va a caer sino que se va a ir dentro del catch que les parece excepciones por lo tanto hemos capturado la excepción number form de exception si pongo números ahí no hace nada se dan cuenta y por qué no hace nada porque dentro del track no tengo nada más por lo tanto todo el código ahora debiera ir dentro del track cuál es otro el otro error que pudiera suceder que la edad fuera negativa o superior a 150 nadie tiene menos 2000 años cierto o nadie tiene 300 años o 3000 años entonces debemos ahora manejar ese rango numérico lo único que tengo que hacer es dentro del track un if y un else y preguntar por la edad por ejemplo si edad es menor menor o igual que 0 o no voy a hacerlo al revés si la edad es mayor que 0 y la edad es menor que 150 o sea yo hice un rango siempre y cuando la edad sea mayor que 0 y además sea menor que 150 yo aquí voy a hacer el proceso correspondiente crear el alumno etcétera etcétera pero en el caso contrario puede que sea igual a 0 o menor o incluso mayor a 150 o sea qué pasaría si es que se va aquí al else que debería yo imprimir ahí cuál error cuál debería ser el error edad invalida estoy intentando agregar una edad menor que 0 o mayor que 150 si le damos play a esto vamos a probar si está funcionando eso ahora recuerden probar paso a paso registrar root recuerden ahí genera la excepción maravilloso y miren menos 900 registrar errada invalida no está dentro del rango definido a ver más de 150 200 errada invalida a ver si pongo 15 no debiera mostrarme nada registrar maravilloso vamos bien ¿por qué? si se dan cuenta dentro dentro del if no estamos mostrando nada por eso que no hemos mostrado nada ya pregunta ¿qué debiera decir ahora aquí dentro del if? ahora que ya he validado todo agregar al alumno ¿sí o no? por lo tanto lo que vamos a hacer es irnos acá al procesar registrar clic derecho insert code call enterprise bin ¿cierto? invocamos al jb ese jb es el que hace la pega solo ¿cierto? le vamos a poner crude ok miren como ya se adjuntó y nada más que ahora aquí dentro de esa validación como está bien ya debiera utilizar el crude ¿ya? ¿qué es lo que voy a hacer acá? voy a crear a un alumno fíjense alumno tienen que crear un alumno de la entidad acuérdense entonces creamos un alumno perfecto le voy a decir a1 es igual a new alumno recuerden ocupar el constructor con todos los parámetros ahí está bueno ahí hemos creado ahí hemos creado el alumno ¿cierto? con todos los parámetros correspondientes incluyendo la edad parciada ¿cierto? y dentro del rango que yo quiero y lo que quiero hacer ahora ¿cierto? es registrarlo pero pero acá hay otra validación la última validación si es que el root existe o no existe ya y acá no es necesario hacer el método buscar por root como yo les había enseñado basta con utilizar el método find miren lo que yo hago es lo siguiente voy a crear a un alumno fíjense otro alumno le voy a llamar x y ese x va a ser igual al root que acabo de invocar arriba root.find y miren tengo un método que viene creado solo pero tengo que crearlo solamente tengo que ocuparlo find y lo que voy a hacer es que busque el root lo busque entonces atención si este método find encuentra a un alumno se va este método find devuelve a un alumno y el x pasa a ser el objeto completo con root nombre apellido edad entero entonces esta misma x me sirve para validar ¿cómo me sirve para validar? súper sencillo lo único que tengo que hacer acá de nuevo un if un else y lo único que le tengo que decir en el if es que si ese x es nulo ¿qué significa eso? súper sencillo si ese x no encontró ningún root o sea perdón si ese root que sería el jb no encontró ningún root asociado ese x se va a quedar nulo pero si lo encontró ese x va a tener root nombre apellido edad ¿se entiende? por lo tanto si ese x es igual a nulo es porque no está el root registrado ¿sí o no? ¿qué tendría que hacer entonces? registrarlo por lo tanto le decimos root.create y listo ya tenemos pero tenemos que crear el a1 ya tenemos registrado cierto al alumno que tenemos aquí y obviamente le vamos a imprimir un mensaje a los usuarios le vamos a decir println cierto h1 registrado correctamente ¿ya? y en el caso contrario ese x no es nulo ¿sí o no? entonces en el caso contrario ¿qué debiéramos imprimirle al usuario? el root ya existe ¿cierto? bueno y ese ese era ese era ya el era el registrar ya y ahí está con todas las validaciones correspondientes ese mismo código lo he subido a la plataforma para que lo estudien ¿ya? vamos a probarlo si realmente existe si le damos play el registrar era el más complicado el resto es muy fácil ¿ya? fíjense registrar vamos a registrar el primero 1 1 1 Juan Pérez edad 20 registrar fíjense registrado correctamente si vuelvo atrás e intento registrar el mismo recuerden que ese x ya no va a ser nulo por lo tanto ya me va a decir que el root existe ¿estamos claros? si le cambio los parámetros va a ser diferente registrar registrado correctamente si vuelvo atrás e intento registrar de nuevo el root ya existe por lo tanto está funcionando ok ya ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿no? vamos a comprobarlo examinar y ahí están los dos parámetros las dos tuplas almacenadas ¿ya? bien vamos a ir al editar el editar parecía ser que era un poquito complejo pero en realidad no lo que tenían que hacer ustedes en el editar no era nada más que un buscar primero entonces lo que vamos a hacer acá en el web page vamos a crear entonces el html editar y vamos a hacer aquí el formulario correspondiente para editar formulario action método método post aquí vamos a hacer un procesar editar punto dll recuerden que cada formulario debe tener asociado su serlet procesar editar punto dll vamos a hacer aquí un input type text name text root root salto de línea submit value buscar ya miren lo que estoy haciendo con el editar o sea fíjense el editar tiene un formulario buscar cualquiera me puede decir pero como si no vamos a editar por supuesto pero para editar yo tengo que buscar si es que existe el alumno que quiere editar ¿sí o no? ya entonces lo que vamos a hacer es buscar primero ¿y dónde estamos enviando esto? a un procesar editar vamos a ir al servlet clic derecho new servlet procesar editar siguiente le agregamos al descriptor de despliegue procesar editar punto dll finalizar ya por tema de tiempo no voy a hacer las validaciones de campos vacíos y todo eso porque ya lo hice ¿ya? ¿qué es lo que vamos a hacer acá? vamos a recibir el string root es un solo campo el que estamos recibiendo ¿cierto? es igual a request punto get parameter hasta que esté root vamos a invocar al ejb clic derecho insert code call enterprise bin enviamos ¿cierto? a crew ok maravilloso ¿cierto? ya ya tengo la posibilidad entonces de buscar al alumno recuerden que primero hice un formulario buscar ¿qué es lo que voy a hacer ahora? lo siguiente dentro del body no se pierdan por favor chiquillos miren dentro del body voy a hacer lo mismo que hice en el registrar alumno x es igual a crew punto find y voy a buscar por root ¿se entiende lo que estoy haciendo? lo que estoy haciendo es buscando ¿cierto? ese root que viene por parámetro si es que existe en la base de datos ¿cierto? ya entonces lo único que voy a hacer ahora es unir units por lo tanto vamos a preguntar si x es igual a nulo ¿qué pasó si es que es igual a nulo? no existe la base de datos ¿cierto? entonces ¿qué le voy a decir acá? out punto print ln no existe root vamos a probar si por lo menos no funciona eso damos play editar bla 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 obviamente ese no está buscar no existe root y el 111 ese si existe no está funcionando ¿cierto? se queda en blanco porque acá en el else estamos haciendo nada ¿qué tendríamos que hacer acá? si lo encuentra deberíamos mostrar un formulario con los campos llenos con los campos que registró el usuario anteriormente porque si no ¿qué voy a editar? si no sé lo que tiene entonces ¿qué es lo que voy a hacer? lo siguiente aquí está lo más difícil del editar pienso yo print ln voy a hacer voy a hacer aquí un formulario con un action no formulario primero hago un formulario cierro el formulario que sería aquí action y un method o sea si se dan cuenta que yo estoy creando un formulario dentro de un server pero como estoy creando un formulario de todas maneras tengo que enviarlo a otro server acuérdense que cada formulario tiene que ir a un server aunque el formulario esté siendo creado dentro de un server tiene que ir a otro server ¿ya? esa es una normativa entonces vamos a enviarlo a un editar punto dll que sería nuestro server definitivo que ya edita ¿ya? por lo tanto ya hemos creado entonces nuestro primer formulario y ahora creamos los input input type name root o sea lo mismo que hicimos en el registrar exactamente lo mismo entonces tenemos el primero que sería root nombre apellido edad y finalmente tenemos también un submit ¿si o no? editar que sería submit y aquí sería entonces tipo text tipo text tipo text tipo text se va a llamar txt root ¿me siguen? ya txt nombre txt apellido txt edad cambiamos también los labels de acá vamos a probar como nos está yendo recuerden cada vez que hagan algo prueben ley ahí está editar si buscamos cualquier cosa no existe ¿cierto? pero si encuentra algo ya nos va a tirar un formulario ¿ya? pero ese formulario no tiene sentido si no tiene los campos llenos allí adentro porque yo quiero saber lo que quiero editar entonces lo único que debemos hacer súper sencillo esa misma x nos sirve porque nos trajo al alumno si lo encontró por lo tanto lo único que tengo que hacer y aquí está el truco dentro de cada input vamos a hacer un value 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 y value ahora ¿para qué value? súper sencillo dentro de las comillas simples vamos a hacer doble comilla doble doble más y vamos a invocar a esta x que tenemos aquí ¿cómo? súper sencillo x punto y ya tenemos los parámetros que trajo de la base de datos por lo tanto get root lo mismo con el siguiente doble comilla doble doble más x punto get nombre doble comilla doble doble más x punto get apellido y lo mismo doble comilla doble doble más x punto get edad así así de sencillo vamos a probarlo realmente si es cierto click play sal de play tenemos cierto editar buscamos entonces uno 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 buscar y ya nos aparece cierto un formulario con los campos que encontró en la base de datos por lo tanto ahora yo estoy mirando lo que quiero editar si ustedes no lo hacían así ¿cómo iban a saber que iban a editar? si yo no si yo no quiero por ejemplo editar el nombre el apellido ¿por qué tengo que estar ingresándolo? pues si yo no lo quiero editar ¿se entiende? ahora el root no debiera editarse ¿por qué? porque es la llave primaria entonces para ahorrarse ese problema de validación ustedes van a ir acá donde está el root y donde quieran puede ir aquí o puede ir antes si yo lo voy a poner ahí le dicen read only y luego adentro de nuevo read only y de esa manera nos edita el root si le damos play editar vamos a buscar el otro 222 buscar FNC no se edita que maravillos o sea todo lo demás si se puede editar ¿ya? ahora tenemos que hacer ese botón editar que ya sería el último vamos a hacer nuestro servlet editar definitivo editar siguiente a este le pusimos ¿cómo le pusimos? editar punto DLL ¿cierto? bueno y este editar es igual que el registrar ¿sí o no? incluso podría copiar el mismo código del procesar registrar lo mismo lo mismo exactamente lo mismo podría primero recibir los parámetros que se llaman igual yo le puse igual a los parámetros txt root nombre ¿cierto? me voy acá a editar ahí estoy recibiendo todo ¿cierto? vamos a invocar al EJB insert code call enterprise bin lo pincho vocal crude ok maravilloso ¿cierto? voy a registrar de nuevo incluso me sirve todo este todo este if que valía los campos vacíos y todo ¿cierto? sirve todo voy a copiar hasta aquí abajo ¿cierto? me sirve todo lo voy a editar acuérdense que lo hice todo aquí dentro del body dentro de la etiqueta body y ahí pego le doy al ok para importar y ahí lo único que tengo que lo único que tengo que cambiar es los mensajes ¿cierto? incluso pregunta ¿debiera validar aquí el root? si es que existe o no existe porque ya ya lo ya lo valide anteriormente ¿cierto? es que no quiero crearlo por eso lo voy a borrar mirá ahora ahora si por eso esa validación de que el root existe o no existe ¿para qué la voy a hacer si ya lo hice anteriormente? el editar primero acuérdense que el editar primero busca el root ¿para qué voy a validar de nuevo el root y el buscar ya lo validó? ¿se entiende? entonces ¿qué es lo único que tendría que hacer acá? root. atención atención ¿qué tendría que hacer acá? root. edit ¿y qué es lo que tendría que editar? el a1 entonces bastaría con imprimir aquí a un mensaje ahora out. println h1 editado correcta así de sencillo el editar casi el registrar pero le cambiamos el truth nada ¿ya? vamos a darle play editar 2-2-2 brilloso pongámosle anita pongámosle una edad 75 editar editado correctamente vamos a volver atrás 1-1-1 ya vuelvo atrás debería ser anita ahora ¿cierto? y 75 ¿cierto? vamos atrás 2-2-2 anita 75 se editaron correctamente los campos que maravilloso ¿ya? bueno y lo último que nos quedaría sería entonces el mostrar todos y el mostrar todos si se fijan si no recuerdan era un mostrar dll que sería un servlet lo único que tienen que hacer acá en el este sería el más fácil el mostrar todo lo único que tendrían que hacer sería hacer un servlet vamos a poner mostrar siguiente agregamos al descriptor de despliegue le llamamos mostrar .dll y este mostrar no tiene que recibir ningún parámetro nada porque solamente tiene que mostrar lo que existe insert code call enterprise bin seleccionamos ljb crude ok y nada más que hacemos lo siguiente ya ¿cuántos alumnos pueden haber dentro de una base de datos? entonces por supuesto que es una lista fíjense list list es una lista de alumnos le vamos a llamar a la lista le vamos a llamar alumnos y eso va a ser igual al crude.findall fíjense el findall que es lo que me retorna una lista de alumnos ¿me recibe algo por parámetro? no pues si que le quiero enviar por parámetro si solamente quiero traer lo que está en la base de datos así que findall punto y coma y listo incluso ya con este objeto puedo validar si es que hay alumnos o no de la misma forma que validamos la anterior preguntamos en un if y un else lo siguiente if else lo mismo que hicimos anteriormente si alumnos es igual a nul ¿qué pasa si es que es igual a nul? no hay nada entonces out punto println h1 h1 no existen alumnos y en el caso que si existen alumnos ya puedo recorrer esa lista e ir imprimiendo ¿cómo? con un for simplemente con un for que vaya desde i0 hasta alumnos punto size ¿cierto? y dentro imprimiendo out punto println tienen lo que voy a imprimir acá h1 por ejemplo si yo quisiera imprimir todos los nombres nombre dos puntos silencio nombre dos puntos comilla comilla más más y esto basta con decirle alumnos punto get i punto get nombre si es que quisiera imprimir todos los nombres de todos los alumnos vamos a probarlo play ahí está mostrar todos y ya tenemos cierto todos los nombres registrados si quisieran esto imprimirlo dentro de una tabla es muy sencillo lo único que tienen que hacer es lo siguiente antes del for y después del for van a hacer lo siguiente out punto println table border un px y después del for también van a hacer la table pero para cerrarla y dentro bueno antes del for también vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer aquí un tr vamos a cerrar el tr dentro del tr vamos a hacer un td silencio por favor silencio vamos a poner los títulos que serían root nombre apellido edad fíjense que esto lo estoy haciendo todo fuera del for antes del for porque yo no quiero que esto se repita sino que quiero que aparezca como título silencio a claro por supuesto que es necesario ya silencio por favor fíjense y dentro del for nada más que hacer lo siguiente ahí voy a poner por allá o sea fíjense la estructura que hice creé la tablita inicié una fila le puse los títulos para que aparezca el encabezado de la tabla y luego viene el for que es lo que hace abre fila cierra fila y dentro de cada td deberán ir todos los campos que quiero doble comilla doble más alumnos punto silencio get i punto get root y lo mismo con el resto exactamente lo mismo ahí 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 y ahí en vez de get root get nombre get apellido y get edad y voilà ahí estaría mi aplicación completísima ya bueno el borrar se hace igual que el editar tienes que hacer un buscar cierto y si es que lo encuentra nada más que ponerle punto remove cierto y el mostrar es igual que el editar al principio busca y muestra los campos ya si le damos play fíjense entonces como ahora el mostrar todos nos aparece cierto dentro de una tablita ordenado con todos los parámetros si vuelvo atrás cierto y registro 333 mario casas 35 registrar he echado correctamente así voy a mostrar todos ya me aparece cierto en la tablita incluso también lo puedo editar 333 mario casas casi ejemplo casitas edad 80 editar editado correctamente así voy al mostrar todos ya tengo entonces funcionando mi CRUD completa bien hay alguna pregunta si se dan cuenta no es para nada complicado cuando utilizamos JPA lo único que hay que hacer es seguir pasos por supuesto que si no hay práctica va a ser imposible de hacerlo por supuesto no si vamos a detener la grabación la grabación con no 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 no